Para hacer la preparación, para realizar el pump test de un equipo GASPRO marca Kraukon, es necesario hacer el alistamiento de los elementos requeridos. Un cilindro con la concentración de gas requerida, el regulador de flujo que se va a colocar al cilindro precisamente para extraer el gas, el adaptador de flujo del dispositivo y la manguera de conexión con la cual se va a llevar el gas desde el cilindro hacia el aparato y por último el GASPRO al cual le vamos a realizar la prueba de sensación. Entonces el procedimiento a seguir es retirar la boquilla del adaptador de flujo y colocarla en uno de los extremos de la manguera, luego volver a conectar la boquilla al adaptador de flujo. Después se coloca el regulador en el cilindro teniendo cuidado de hacerlo que la rosca no se vaya a contrarroscar sin hacer demasiada presión y cuando se llega al tope no se realiza fuerza, simplemente se asegura hasta cuando el ya genera la presión como podemos ver y apenas llega al tope se lo deja ahí, no es necesario apretarlo más. luego el extremo contrario de la manguera se conecta al regulador y ese es el circuito que vamos a emplear para hacer encendido. oprimimos el botón hasta que nos de la confirmación, enciende el LED y luego se suelta y el arranca, hace la confirmación de alarmas, una vez hace la confirmación de alarmas nos muestra toda la configuración interna del aparato, ahora hace el arranque, hace la confirmación de la última calibración y de la vigencia de la calibración, lo mismo de la confirmación de la prueba de sensores y la vigencia de la prueba de sensores, luego nos muestra la configuración del aparato del usuario y hace la solicitud de confirmación si se encuentra en aire limpio o si no, en caso de que usted se encuentre en aire limpio oprima el botón antes de que termine la cuenta regresiva, una vez termine el conteo el aparato ya se encuentra funcionando, entonces en este punto se coloca el adaptador de flujo sobre el dispositivo, se cerciora de colocarlo en la dirección adecuada y se aprieta el tornillo para que quede herméticamente sellado, una vez esté cerrado entonces se hace la selección en la pantalla, cuando se tiene la pantalla el menú de selección se oprime el botón una vez para cambiar la selección al Devound Test, una vez está hecha la selección se hace doble clic para seleccionarlo, para aceptar, y inmediatamente se abre el cilindro y ya él empieza a tomar la lectura, se cambia de dirección la pantalla y comienza a hacer la confirmación de los canales, todos los canales que pasen la prueba pues van a aparecer con la confirmación, si algún canal no pasa la prueba entonces va a aparecer una X en lugar del símbolo de verificado, mientras termina la prueba, él nos muestra el nivel de alarma, y una vez termina la prueba, él me muestra las lecturas, los valores de las lecturas con las cuales él está trabajando en ese momento. cuando termina de mostrar las lecturas entonces se apaga el regulador de flujo, se le cierra el suministro, una vez cerrado entonces se procede a retirar el adaptador, y para confirmar el equipo que se le quito el adaptador, se hace clic una vez en el botón, y ya él nos muestra los niveles de alarma pues de los gases que se estaban pasando para la prueba, luego se le vuelve a confirmar, se le hace clic de nuevo al botón, para que el equipo tenga por notificado que ya sabemos de la notificación de las alarmas, y ya él vuelve a regular las lecturas de acuerdo a lo que haya en el área en la cual se hizo la prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!